¡Suscríbete al canal! ¿Puedo poder conseguir una antena tipo conejo o cualquier otra antena que lo consigues en alguna tienda electrónica? Pero, tengo un televisor que no es tan moderno. ¿Cómo puedo hacer para sintonizar la señal digital abierta? No te preocupes. Lo único que necesitas es un decodificador de TV digital abierta. ¡Ah! Pero eso es importante. TV digital abierta, que lo puedes conseguir en el Centro de Lima. ¿Centro de Lima? ¿En Paruro, por ejemplo? ¡Exacto! Incluso ellos te brindan las indicaciones de cómo poder instalarlo. Pero mira, no te preocupes, que en nuestro próximo video te vamos a enseñar paso a paso cómo instalar tu antena o decodificador. Nunca fue tan sencillo sintonizar el canal Nuevo Tiempo. No esperes más y disfruta de la programación del 41.1 Señal Digital Abierta.